Yo estoy en Network Marketing y no me imagino todavía cómo se puede hacer un embudo para Network Marketing. Bueno, la empresa es Amway, que vende productos de nutrición, de limpieza, de cuidado personal, maquillaje. ¿Vos hasta ahora tenés una red armada o no? No, no, no. No tenés nada, bien. ¿Y cómo estás ofreciendo? De persona a persona. ¿Y qué le estás ofreciendo? Más que nada la línea de limpieza. ¿Y por qué te compran? Porque me conocen, por ahora son los conocidos. No, está bien, pero ¿qué más? Porque son productos que duran, son ecológicos. La clave está en que ellos descubran que los productos que están teniendo son productos que o son diferenciales por algún motivo, o que tienen un premium price por X motivo, o son más económicos que otros y tienen unas ventajas. Entonces, eso tiene que estar dentro de tu oferta de valor. Dentro de tu oferta de valor tiene que estar la posibilidad también de que vos estés llamándolos y contactándolos y hacerles un seguimiento. Eso es parte del precio. Y lo podés hacer que ellos lo sientan. Por ejemplo, si vos le estás diciendo a estas personas, ¿te parece que te lleven todo 15 días para ver cómo venís y si querés te acercar con más productos? Eso es un... le estás dando valor, no se tienen que trasladar a la casa, si lo estás llevando quizás de puerta a puerta. Pero de vuelta, seguimos con personas conocidas. Y el objetivo de acá de marketing digital es que puedas generar ventas a personas desconocidas. Y eso lo hacemos por medio de un embudo. Y vos seguramente el embudo ya lo estás haciendo. Lo que pasa es que no es digital. ¿Por qué? Porque vos estás hablando con 100 personas. De las 100 personas posiblemente tengas ¿cuántos clientes? Poquitos. 3, 4. 3, 4 de 100. Por decir algo. De 50, no sé. Significa que empezaste grande y te quedaste ahora con una pequeña cantidad de personas que compraron tu producto. Teniendo en cuenta eso, ¿con cuántas personas hablaste sobre lo que estás ofreciendo? 20 personas. Ok, entonces, falta una idea. Tenemos 20 personas, esto es un embudo. De los cuales vos acá abajo tenés tus ventas, que son, ponele 5 por ser generosos, y acá arriba tenés 20. Es una tasa de conversión de lo que va de 20 hasta los 5 que tenés. Ok. Por lo tanto, si yo quiero 10 personas, en vez de hablar con 20, tengo que hablar con 40. Si yo quiero ahora 100 ventas, en vez de hablar con 40, hablo con 400. Esto es estadística. Y funciona muy bien. En el mundo digital hablamos siempre de estadística. Pero estas 400 personas tenemos una gran ventaja. Que no la tenés que traer vos. Las tiene que traer las redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter, tu blog, referidos. Etcétera. Todas estas fuentes de tráfico, que van a ser 400 personas. Todo esto puede ser o pago o gratis. Siempre es igual. Cuanto más grande esto, más grande es. Tu objetivo no está acá, porque esto ya lo tenés. Tu objetivo está acá, porque esto no lo tenés. Vos este proceso ya lo lograste, ya generaste esta venta. Vos ahora lo que tenés que hacer es que las personas que no te conocen, te compren. Y para eso ingresan a lo que llamamos embudo de marketing. ¿Cómo funciona el embudo de marketing? Hay muchos embudos de marketing funcionando. Uno de ellos es el que estás aprendiendo. Que podría ser, por ejemplo, los 7 errores. Ese es uno de los embudos. Otro se llama los 7 pasos. Por ejemplo. 7 errores que cometen las personas al querer limpiar su casa. No usan productos de calidad. No tienen en cuenta el porcentaje de lavandina. No usan... No sé. Habría que evaluar específicamente cuáles son los productos que estás ofreciendo. Y obviamente vos tenés tus productos. De cada uno de esos productos vas a estar hablando de un error. Y después vas a hacer lo que llamamos una oferta irresistible. Esta oferta irresistible es mostrarle a la persona qué es lo que se está perdiendo por no comprar tus productos. Versus comprar los de alguien más. ¿Significa que la oferta irresistible es solamente con productos de Amway? No. Amway es un vehículo. Nada más. Vos tenés otros vehículos. Otro vehículo, por ejemplo, es tu post-venta. Cuando vos le estás dando servicio, lo estás acompañando. Le estás explicando. Otro servicio es acercarle los productos. Es otro vehículo. Son distintos vehículos. Ese es un vehículo. La sumatoria de todos los vehículos es tu oferta irresistible. ¿Qué significa esto? Que lo que vos estás creando acá como oferta irresistible no lo puede entregar nadie más que vos. Son la única que lo puede entregar. Porque si no, si lo entrega otra persona, no es más tu oferta irresistible. Es la oferta irresistible de otra persona. Que tendrá otra forma de llegar a las personas, que tendrá otro modo de post-venta, otro acompañamiento, etc. Bueno, espero que te haya gustado este contenido que preparé para ti. Te invito a compartir este video y también que te sumes a mi canal de YouTube. Para eso simplemente presiona en el enlace a tu derecha y ahí vas a poder suscribirte a mi canal. O también tienes la posibilidad de ver el próximo video, donde quiero seguir compartiendo más y más información contigo. Y para eso simplemente presionas en ese otro enlace. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chau.